mi chiqui que me cuenta pero como que está rezando ahí castigada la tienda y no que está haciendo poña chiqui y yo estaba haciendo la trigo a fuego yo pensé que estaba viendo los elotes locos todavía y esa calienta mucho con quebo con que si yo así nomás y a eso le hecha que azúcar sal pero a la pérdida que enfríe un poquito porque no quiero que más ni ahora como la mañana creo que va a quedar bueno el atol por andar comiendo es que usted me tiene aquí castigado igual que ustedes me castigaron desde una sandilla cabal me obligaron y esa bolada está arrebatada y así caliente es en pacha uno es que la ley lo puso en el comadre criminal para eso espérate vos que vas a arreglar fuego yo te ayudo pero es que no la pongas toda hija es que mira hasta la tenés toda abierta de para que no te vaya todo muy caliente porque no te va a chamuscar a ver como te queda chamuscar aquella esta esta masa es la misma preparación de como que van a ser tamales o sea que en este caso está como dulcita va sí dulce echan malgarina manteca poquito de manteca no mucho una libra de leche una libra a este poquito entonces lleva manteca margarina no le echaste ahora si lleva y le eché requesón requesón también si lleva hoy lo voy a hacer con quesillo con quesillo todavía la niña Betty tenemos como dos meses con el quesillo pero es bien rico va entonces ahora eso lo echas ahí le pones quesillo como es que salen las riguas porque ya tengo un año ya estuvo por mucho porque no llaman a los hombres que las ayude espérenme pueden ustedes o les ayudamos como hacemos espérenme espérenme cuidado 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 con el fuego con la llama la próxima vez dicen a los hombres y parados están ellos no hombre ahí está todavía pollo ahí está pollo ahí está su papi chirilica sí pero más vale y no que vaya a caer la tol usted y que yo iba a ir pues yo iba a ir yo que me dijo voy a ir a traer los palos y que me dijo no va a ir a traer los palos y a dónde no hola por qué ah para que esté rapidito pero espérenme que para echarle todo se hace así miren le das aquí un poquito y lo soplás el que corta la tol que se vaya ahorita no juega gracias échale el que así échale el que así vaya ahí estamos las dos tenemos ya o gladi mirá aquí hay un animalito o una araña una araña así es más buena con araña es más buena así con araña ya está caliente o ya le siente la presencia ya le echó la leche ya le echó ah la está echando me ha dicho y yo no se le lleva la cosa la cosa colada y leche y azúcar y es todo leche azúcar y canela y canela y eso es todo lo que va a liar usted bien poquito acaba para arriba niña que tal como le va ya se curó no es como le va a curar un ratito tal vez le puso la inyección que le dije chilol como llama la inyección que le ponen para la gripe usted hay una virulip esa es para gripe gripe inyección y usted cuál se pone chilolón lipirona lipirona para esa creo yo que es la buena con cuál pone usted yo tengo gripe ocho limones en los parques aquí les ubico les pongo herpes y eso es la quita adiós gripe mira chiqui se andan en movimiento de rato ¿verdad usted? ¿verdad usted? yo estoy enfermo cabal yo no tengo más para que no ¿dónde está? ¡hoy! trabajado porque le trabajan los enfermos así el trabajo dicen que salud que trabajan los enfermos entonces y así le pone pero la y los frijoles no tiene no vamos a hacer de frijoles pero por qué sirena aquí ya no tiene fuego aquí ya es el último todavía yo solo las primeras dos pero si quieren le pongo vayan amarguear ¿qué es usted? pero es que enciende y se apaga es que como que la sopla mucho así es hija es que así es normal pasa que el tambo de gas está lleno está muy cerca pero es que media vez nos escape el tambo digo la cosa el tambo el gas aquí es de ponerle un trapo ajá un trapo mojado pero si como lo cura la helada es decir que le demos toda la cosa y estando el tambo ahí y esto no tiene por qué y esto no tiene por qué hacer ruido ¿cómo no? porque es muy fuerte muy grande el tambo ese no es resistente para esta cocina tienen que ser de los tambos que tenía te cortas unos gordos y vienen todavía de esos sí pero de 100 de 100 libros se asustó la sirena ¿por qué por la de? el chamufo no va a llevar tiene fuego ahí y se siente que está encendido bien ahí no todavía no es que es que espérame se apagó toda pues sí la apagué vos la apagás toda ok vos la habías apagado gladi va a explotar hija es que mirá solo mejor estas dos pongámosle ya estaba a punto de echar una gran bola de fuego es que está gladi no puede ¿cómo? está regado hay que esperar que se disperse póngale el trapo sople así chuy porfa con ese trapito para que vaya el gas el ventilador también ¿ah? ya casi mira que ya escondida está ya la Jenny van a creer mierda que le explote el chamufo tiene ¿por qué me va a esconder usted? por nada por nada cabal huyendo de la bomba es que solo a dos hija le va a poner azúcar y al hablar la azúcar a la Jenny es que mirá gladi te voy a decir cuál es el problema de esta cosa que tiene tanta salida de gas que la empuja o sea la sopla la sopla y apaga las otras pero vamos a encender solo dos no ahorita puede pero ahí va a echar fuego va a ver si ya dejámoslo ya a fuego es que ya viniste de la escuela y fuiste a la escuela pues la gran gusana ¿cuál es la gran gusanón? es que tú lo chile cabal no como no tuvimos coguitas las bichas solo yo y la ella y cuántas y cuántas zombo cuántas bichas locas son no a ver y ya y anda haciendo alote loco para usted no como me voy a bañar y no me deje y se le cae se le cae se le cae se caía mire y queso tenemos también no hay queso duro ¿dónde vende? vaya a comprarte ¿por qué también vienen a echarle la cara? ah por una cosa ¿qué te ha echado? ¿allí deje listo? ¿ah? mami venga este es el quieto yo no era mire pues ¿qué te haces? ¿qué? no es que mire yo no te voy a poner la cámara veniste vamos pues ¿clorys te voy a agarrar fuego? sí y la llana dale corriendo espérenme pues yo le haciendo la otra también es que la Gladys la enciendo mucho y la sopla por eso que es el problema es que mira no la pongas todita todita Gladys porque te la va a arrebatar también y aparte de eso apaga la otra porque sopla demasiado entonces ponerlas así como a tres cuartos más o menos por ahí así creo que no hay problema ya le puse el trapo don Chuy ¿y estas no van a pasmadillar las riguas? no ¿no le pasa nada? no va a quedar durito niña Ana sí me avisa cuando le ayude no va a quedar ¿y usted cree en eso que las mujeres cortan el atol? no lo cree no lo corto no lo corto pero no lo corto ¿quién lo cortó? la pati ah pero que a ver el año pasado a ver los hombres lo cortan ya te hago menos más que no es hombre como es pollo digo yo ¿no lo cortó usted? no no me cortó yo le iba a decir que dejáramos un poco fuera para para hacer un experimento porque yo mi hijo no creo mucho fíjese la pati que ella ve es dos libras y tú no no también yo creo que tal vez por libras tal vez sí hombre y mira y unos 3 dólares o 4 dólares chocorano no sé hija como usted quiera en la moto en la moto anda no puedo no puedo no puedo no puedo ¿se puede todavía? ¿se puede sacar? ¿ladie? pero hay que ponerlo al fuego de un solo le voy a decir a la gladi que me consigue ah pero aquí está este miren está ocupado lastimosamente ya voy a mover tendremos otro ni a gladi ni a Wendy usted corta el atol dice vamos a ver cierto ni a Wendy si más o menos ni a gladi necesito una olla pequeña para hacer un experimento del atol ¿a dónde usted? pero donde no se pegue no de ahí vamos a sacar hola hola para experimentar si es verdad que corta para experimentar a ver si corta aquello ¿quién? 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 puede traer a la avi a la avi ¿no va a venir? bien pero vamos a ver aquí pero no va a saber pero ¿quién más dijo que le cortaba de hombro mejor que me dijo porque esa esa sí lo corta lo corta la avi yo lo corto usted lo corta pero para comer nada bueno hay una bodega una olla ¿por eso? y Wendy hay una bodega está una hojita pequeña de aluminio está buena y la guardada la tienen ahí o qué pues si ola me dice Wendy ah vale ya está nada te dice se va a traerla y nada de comer ponle fuego aquí su apoyo ¿cómo? no porque lo vamos a ocupar para eso pero venga está bonito está padre Está bueno, lástima que se quede un poquito. Y de esto no podemos hacer tortitas, ¿está bien, Gladys? ¿Podemos hacer tortitas? Un par de tortitas. Sí, van a hacer ustedes los hombres. Pues sí. Pero es que no van a acabar las tortitas. Mucha manteca llevan, y en cambio así llevan menos. ¿Cómo como un ungo? Porque ya lleva esto. Es que el sabor, hija. Ya lleva esto, y van a hacer las tortitas más manteca. Bebido por el sabor, porque las tortitas sí me gustan a mí, aunque lleve un montón de aceite. ¿Van a freír con ungo? Yo quiero unas dos. Pero ya vamos a ver, aquí la misma plancha la puedo hacer después cuando termine. Sin freírla. Con aceite abajo. Para que no agarre mucho. Ya va a estar todo. ¡Llamo al plancha! ¡Ey! ¿Te puedo ir a bañar? No sé. ¿Nos ha bañado, pues? El coño me estaba ayudando. Mira, hay baño usted, no quiere bañarse yo. Y cuando me voy a bañar, el mismo plumber me voy a poner. Yo no te miré en la plancha, ¿cómo van quedando? Yo no me preocupo por eso. ¿Y usted si le gusta bañarse? ¿Y se llama barrigua? ¿En la moto de su papá va a ir? ¿En la moto de su papá va a ir? Ah, no puede manejar con usted. ¿Con él no? ¿Se le cae? Se me cae, me caigo de todo el tiempo. Mira, está bueno. ¿Tú? ¿Y la huella qué? ¿Esta es? ¿La dijece? ¿Con qué la vamos a vaciar, ni Ana? Sí, con esta. Con una sopera limpia. O sea, con un cucharón, en otras palabras. ¿Ladie? ¿Con un cucharón? No, con un cucharón no. ¿Y con qué, pues? Con una pala. Paleta. Paleta de las mismas que tiene la Ana. Para vaciarlo aquí. Ah, para vaciarlo. Sí, hija. ¿Por qué será mi prima bola? No lo cheques ya eso y si le metes eso. No. ¿Con la ruina? Vamos a ver, pues ya vamos a ver, hija. Ya vamos a ver.